Bueno, primero siempre hay que agradecer a la institución, que es la Universidad Pública, la verdad que hacen un trabajo extraordinario, Universidad Pública Nacional, Popular, y que se presta para esto, la verdad que es muy bueno. Así que nada, agradecido, pudimos expresar parte de lo que nosotros sentimos, y me parece que la gente tiene el día 14 para decidir qué país quiere, nosotros queremos un país para todos, y bueno, claramente me parece que no es el país que quieren algunos. Hubo, bueno, idas y vueltas entre algunos, remarcando algunas cuestiones provinciales, otras cuestiones nacionales, cuestiones locales, ¿qué le quedó del debate? A ver, yo siempre lo digo, hay cosas que, y también lo dije, hay cosas que claramente, cuando hablás de infraestructura, tenemos que tener un consenso entre gobernador, intendente, independente, todos, ¿en qué obra pública tenemos que tratar de pelear e impulsar en Buenos Aires? Estos de que quieran, no, si nosotros somos independientes podemos ir a Buenos Aires, lo que hicieron ahora con la ley de emergencia económica del Chubut, es una payasada de campaña, entonces no podemos ir a gastar y mintiéndole a la gente, vos sabés que es una ley de ese tipo de envergadura, que modifica el presupuesto nacional, tiene que ser tratada, tenés que ir a Buenos Aires, hay que trabajar con todos los sectores, con todas las provincias, que claramente nos corresponden y nosotros la tenemos que ir a defender y la vamos a ir a defender, pero no se hace así porque así son los resultados que tenemos, nada, la nada mismo, ellos fueron por el no y en eso ganaron, se trajeron el no que querían mostrarle a la gente, ¿no? Bueno, tiene un minuto ahí para lo que le quedó. Nada, nada, yo le pido a la gente que nos acompañen, se disputan dos modelos de país, no queremos el país de cuatro años atrás, no queremos que vengan por los trabajadores, que vengan por los jubilados, que vengan por la provincia, me parece que necesitamos un gobierno que nos acompañe, la provincia más que digan lo que digan en estado de situación, necesita el acompañamiento del gobierno nacional y nosotros somos una llave que tenemos para ingresar, me parece que en eso, si estamos todos juntos, seguramente vamos a tener otra provincia. Gracias.